Estamos con las mentes maestras detrás de Paradox Effects, pedales hechos en México, pero que suenan a nivel global. Quédate para descubrirlos. Bienvenidos al canal de Steelwood Guitars. Estamos con Efren y con Fer de Paradox Effects. ¿Cómo están? Bienvenidos a la ciudad de México. Gracias por tenernos aquí. Muchas, muchas gracias. Contentos de estar acá en Steelwood. Yo soy Fernando Servín de Paradox Effects. Yo soy Efren Castro. Platíquenos, supongo que son músicos, supongo que son guitarristas. ¿Cómo es que deciden empezar este emprendimiento o esta empresa ahora alrededor del mundo de los efectos, alrededor del mundo de los pedales? ¿Tiene que ver con eso, con bagaje musical? ¿Se conocían con la música? Platíquenos. Claro, pues, Fernando y yo nos conocemos hace más de, creo, 17 años, si no es que no mucho más. Y sí, fuimos músicos, ¿no? Jóvenes en las cuales como que siempre explorábamos como esta como posibilidad de poder hacer nuestras propias herramientas, ¿no? De poder hacer nuestros propios electrónicos que producieran ya sea ruidos, sonidos, procesadores. Yo estudié ingeniería en electrónica, pero no voy a decir que ciertamente esa carrera fue la que me llegó a hacer efectos. Era más bien como este empuje entre Fernando y yo, esta simbiosis de decir cómo creamos un objeto, un pedal que pudiera reunir el trabajo de Fernando como artista visual, como artista también y yo como músico, ¿no? Entonces empezamos a experimentar con unos circuitos por ahí, con unos circuitos de faz, hicimos nuestras primeras como conexiones, nuestras primeras así en protobors, ¿no? De hecho, hay una anécdota chistosa que de las primeras veces se nos quemó una extensión, no entendimos por qué, pero pasó y hasta la fecha no se ha vuelto a pasar jamás. Pero después de tres días de estar metidos ahí como en la casa de Fernando salió algo sonido y fue como que esto puede puede convertirse en algo más, ¿no? Entonces siempre este espíritu de fue como una chispa muy, muy inmediata, así a que abrió nuestra imaginación a las posibilidades de hacer efectos, ¿no? Y esto surge de, o sea, de entrada lo vieron como herramientas para ustedes como músicos o siempre lo plantearon como una empresa, o sea, como decir, bueno, vamos a establecer esto de manera formal pensando como en el mercado de allá afuera. No, sí, como que sí, sí fue algo que queríamos tener como músicos, ¿no? O sea, sí fue algo que sentíamos también la necesidad de usar esos efectos de alguna manera, de integrarlos a lo que estábamos haciendo con la música, pero creo que no tardamos tanto en sentir, ¿no? Como que siempre tuvimos esta perspectiva de que se iba a convertir, pero como que al inicio como que tardamos en asimilarnos como una empresa, ¿sabes? Sí, sí. Y que es una característica de la empresa que yo siempre digo que es como Paradox Effects es un proyecto creativo que se convirtió en una empresa. Claro, sí. ¿No? Y pues los golpes que implica eso y los retos que implica eso, ¿no? Entonces creo que ahí está como la parte bonita y la parte también como de ir madurando, ¿no? Como una cosa es como el creativo que pasas horas ahí en el laboratorio haciendo algo, experimentando con sonidos. Y ahora como pues tener una línea de pedales que está estable, que está comercial y que tiene la calidad de cualquier otro producto en el mundo. Claro. Y que es competente, ¿no? Claro. Y que eso está increíble, ¿no? O sea, hay algunas otras marcas de pedales hechas en México nuevamente con calidad. Pensadas, pensadas de inicio como algo, algo con características para el consumo global, ¿no? Y que es algo que les está pasando a nosotros, a ustedes y que a nosotros nos... A nosotros también, porque tú eres parte de Paradox. Tú eres parte de eso, es parte del... No, y que está increíble, ¿no? Entonces... Y creo que dentro del mundo de la música, el nicho de los efectos y de los sonidos y de los pedales, este... Es un laboratorio donde se puede experimentar muchas cosas, ¿no? Sí, 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 sí. Platíquenme, ¿cuál fue el primero? O sea, hablabas ahorita como de un FOSS que habías empezado. ¿Cuál fue el primero que ya armaron con esa mentalidad de la marca, del producto comercializable? Pues fue el Fortísimo, ¿no? El Fortísimo y el Fusica, que de hecho está aquí, ¿no? Aún lo tenemos disponible después de 10 años. Sí, 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 sí. Creo que esos dos circuitos, ¿no? El Fortísimo, que es un boost de un knob sencillo, contundente y el Fusica que partió bastante como de haberle hecho modificaciones a un teclado de un gato. Y ahí sale... Sí, como que ahí nos hizo imaginar este pedal, pues. Y como tal vez otra vertiente también de cómo hacer el diseño visual de los pedales. Digo, no volvimos a sacar necesariamente un gato, ¿no? O como una similitud en ese aspecto, pero sí como la cuestión de imaginarnos el producto y los sonidos que lleva ese producto, ¿no? Por así decirlo, de una manera muy primigenia en ese momento, ¿no? Entiendo que, bueno, tú como ingeniero electrónico, supongo que le metes más al tema del diseño de los circuitos. Tú, artista visual, pero supongo que la comunicación para el diseño del pedal viene en conjunto, ¿no? No es así como de, bueno, tú haces el diseño gráfico, ¿cómo se da el pedal? Sí, no es así. Tú te vas para allá, voy para acá y va y nos volvemos a ver. No, no, pues sí ha sido como un... Como dice Efraín, ¿no? Sí se volvió una relación simbiótica en la que dependíamos de uno y del otro a veces de... Y aún, ¿no? De qué colores estoy planteando yo, qué formas Efraín, qué sonidos está planteando y como qué estructuras también, ¿no? O topologías, ¿no? De cómo va a ser al final esa interacción y como ese rango de sonidos, ¿no? O qué efecto y qué características, ¿no? O sea, igual Efraín también puede elaborar poquito esa cuestión, ¿no? Una cuestión como importante aquí es como siempre tratar de mantener los pies en la tierra y decir, hey, somos una empresa de pedales, ¿no? Y es como empresa de pedal, entonces estamos dando un pedal contundente, un pedal que tenga una coherencia en lo que es, ¿no? Pero detrás de todo esto, pues también hay una... Hay peldaños, ¿no? Que tú como empresa mexicana, donde hay estos retos en los cuales dices, ah, ok, no hay una estructura cultural que aboga o como que está abonando a desarrolladores como nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues encontrar tu voz, ¿no? Y encontrar tu voz es encontrar esas líneas de diseño donde dices, ok, sí, yo soy ingeniero, pero yo busco, yo, mi ingeniería va primero a obedecer una función de cómo va a sonar el pedal, cómo el usuario lo va a utilizar, qué estamos tratando de decir con él, y en función a eso yo afino mi diseño a eso, ¿no? Y eso pues también va del lado de, pues, cómo se ve, de su branding, de toda la idea que hay detrás como del objeto, ¿no? Nosotros creemos que, pues, es, es... Yo creo que no es como sorpresa ver cómo el pedal, el mundo del pedal ha cambiado, ¿no? O sea, fue algo que se creía que era como, o se cree o es, como esta herramienta utilitaria, pero se ha convertido también como un objeto cultural, ¿no? Como una cosa que tiene una historia, un peso, que creadores boutique han empujado por generar una nueva ola creativa alrededor del pedal. Entonces, pues, nosotros queremos abonar, ¿no? Con esa perspectiva y nuestra voz al mundo, ¿no? Y en ese, en ese, siguiendo como con esa idea, ¿cuál es la voz de Paradox Effects? Yo creo que si pudiera como describirlo, Paradox Effects así con palabras, yo creo que Paradox Effects es una marca como caleidoscópica, es una marca que se atreve y una marca que no pide permiso para existir, ¿no? Que en el mundo del pedal muchas veces esta cosa de... O sea, el mérito es para todos, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Pero nosotros no hacemos clones de... Claro, claro. ¿Sabes? O sea, no buscamos eso, ¿no? Claro. Buscamos como que el usuario pueda conectarse con el objeto para buscarse a sí mismo, ¿no? También. Claro, y que es algo que me parece bastante interesante. Si quieres, ahorita tocamos ese tema. Pero también me parece muy relevante lo que acabas de decir. El pedal dejó de hacer... O sea, más bien, el pedal se convirtió ahora como en una herramienta creativa, ¿no? O sea, ahora ya puede ser como el detonador de ideas. Sí. Y en ese sentido, el tener como una paleta mucho más amplia de opciones para los músicos, o sea, no es así como de, ah, bueno, escoges este o este. Puedes tener los dos y con cada uno puedes crear algo distinto o algo nuevo. Te puede estimular para diseñar otras cosas. Ustedes, al diseñar los pedales, ¿lo hacen como pensando en ustedes o lo hacen pensando en el músico de afuera? O sea, ¿cómo es el proceso de pensar el qué pedal sigue? Pues sí, sí es un balance. O sea, sí creo que parte de, pues ahora sí como de una gama de cosas que estamos viendo tanto afuera como proyectos de los cuales estamos como pensando en ello. Una cuestión también musical, una cuestión también cosa. O sea, como dice Fren, quizás dice, no, no, la marca no pide permiso porque nos atrevemos a plantear ideas que quizás parezcan un poco convencionales. Pero una cosa que entendemos es que, pues, por ejemplo, o sea, un Fuzz no fue algo que se le ocurrió a un ingeniero necesariamente, ¿no? O sea, fue un accidente. Claro. Y muchos de los, digo, después se aplicó a utilizarlo en una caja y ahora sí hubo como una ingeniería detrás, ¿no? Pero creo que por ese lado, ahí es donde nosotros nos atrevemos como a plantear estas ideas que quizás puedan parecer no muy cotidianas o no la primera cosa que se le puede ocurrir al músico allá afuera, pero, o quizás otras marcas, pero sí tenemos que regresar a pensar en que, como dice Fren, o sea, somos una marca de pedales, no es un, no es una puesta en marcha de un proyecto sonoro como conceptual que va como a un museo o algo así, ¿no? O sea, es contundentemente un pedal que va a utilizar una serie de tipos de músicos, estudios, etcétera, ¿no? Y que hay que pisarlo y que hay que mover unas perillas. Y tiene que aguantar. Que tiene que aguantar los trancazos que a lo mejor le van a tirar una cerveza que lo que se te ocurra, ¿no? Y en ese sentido, ahí es en donde nosotros, pues sí, ya hemos, de alguna manera como práctica, ya tenemos como un balance a pensar en cómo va a ser visto, cómo va a ser utilizado allá afuera, cómo, inclusive, si responde o no a ciertas tendencias o si está en algo que quizás pueda también marcar una tendencia. O sea, sí hay una serie de consideraciones que hacemos como un producto que tiene que estar allá afuera, ¿no? Que en ese sentido, ¿cuál dirían ustedes que para ustedes es el más disruptivo? El que dijeron así de, este no sigue, de los de ustedes, ¿cuál es el que...? Pues yo, yo considero como que siempre tratamos de diseñarlo con una cierta estampa disruptiva, o bueno, no disruptiva, pero diferente, pero siempre volvemos a lo funcional, ¿no? Pero yo, o sea, yo consideraría porque, por ejemplo, tuvimos un pedal que era como un secuenciador de los tipos de voces de clipping como de un fuzz, ¿no? Entonces el pedal estaba secuenciando, que es el Dionizer, y es un pedal que, que allá afuera como que se movía mucho y mucha gente como que había una audiencia detrás, pero como que era para un nicho muy específico, así como más, no, es más industrial, más electrónico, y estaba, estaba, estaba muy divertido, ¿no? Pero siempre te intentamos como que tenga su propia estampa, ¿no? Y que se pueda como distinguir, ¿no? O sea, inclusive, digo, ahí tirando nombre, tirando rostro, ¿no? O sea, Warren Rocks usa ese pedal, el tecladista, ¿no? O sea, y también es una cuestión de, pues los músicos también están buscando un sello, una estampa, como dices, ¿no? O sea, un, un, un elemento que quizás los, los impulse o los ayude o les abra su imaginación a otras posibilidades, ¿no? Y pues ahí está un ejemplo de que, pues hay, hay músicos que, o sea, no, tú no relacionas a lo mejor la banda de Warren Rocks con algo industrial, ¿no? Pero hay tintes de algo por ahí, con el teclado, que, entonces sí, sí también es un aspecto que, que hemos reconocido que atreverse, también es plantar, plantear, plantar o plantearle una semilla a, a los, a los creadores, sí. Sí, y que no es limitativo, ¿no? A lo mejor, dices, o sea, no sacas un pedal pensando en, este va solo para blues, este solo va para... Claro que no. Las cosas se cruzan, ¿no? Las cosas se cruzan, exactamente. A ver, explíquenme, ¿quién, quién quiere explicar cuál es, cuál estamos viendo? Pero lo interesante sería que explicaran cuál es el twist que tiene cada uno, o la búsqueda que buscaron, que valga la redundancia en cada uno. Aquí, en la mesa, en la tril, teníamos cuatro pedalas de Parox Effects, un Fuzz, un Reverb como modulado catedral, un Chorus y otro Reverb, pero es Chimer, ¿no? Y de manera rápida, este Fuzz es un Fuzz Gate, pero como su, su voz es como más sintética, más este tipo de fuzzes más modernos en los cuales como que oscilan, la batería se parece que es una batería muerta, parece como un robot estrangulado, pero es súper divertido, ¿no? E interactivo. Este, el arquitecto, es un, de hecho, una de las cosas particulares del pedal es que es un diseño en el que nosotros desde cero agarramos unas unidades de eco que se usan como en cajas así de karaoke y les hicimos una topología para que funcionaran como un eco como modulado, catedral, como súper grande y que puedes como sostener la nota y hacerlo crecer, ¿no? El Futura es una versión 2 de un pedal que tuvimos ya que se llama Futura, que era como un chorus analógico. Este lo expandimos a estas regiones del chorus como estas imágenes como de chorus clásicos, pero como también se empiezan a volver como más dimensionales y grandes por ahí un pedal, ¿no? En el cual nos, el Dimension C de voz, que es esta cosa extraña de que no saben si es chorus o si es phaser o si es, pues es una topología en la que son líneas de fasadas, entre ellas moduladas y generan como esta cosa cristalina y grande, ¿no? Pero al mismo tiempo nos fuimos por estas dos grandes imágenes del chorus, ¿no? Esta cosa tridimensional, hi-fi muy grande, pero el otro lado es como que es un emulador también de VHS. Sí. Entonces, modulaciones así como rotas, modulación de tiempos de delay. Entonces, es una herramienta de edición súper, súper útil como para poner a tu guitarra, tu instrumento en un mood de cinta, ¿no? Y inmediato. Y el vitral es un shimmer reverb, pero este tiene la característica, un shimmer reverb, para los que no saben, es un reverb en el que sus colas tienen octavas, ¿no? Entonces, esta cosa como angelical y muy grande. Entonces, cuando veíamos el shimmer reverb, nos preguntamos, ¿por qué se asocia? Shimmer no es nada utilitario, pues eso es un adjetivo. Claro. ¿No? Entonces, ¿por qué se asocia a la octava nomás? Y esa pregunta fue la que dijimos, ¿qué tal si hacemos un shimmer que pudiera no solamente sonar armonioso y angelical, sino también como incómodo, tensión y que creara escenarios, ¿no? Sí. Entonces, el... Con los intervalos empiezan a shimper. Sí, intervalos. Entonces, este vitral tiene un centro tonal, o sea, un pitch shifter que es octava, séptima y quinta. Y tienes como un microintervalo que cambias de más octava a menos octava. Entonces, desde el principio, este es como que puedas generar como capas de ambientación inmediatas que puedan como generar como tensión, como generar como imágenes de felicidad o cosas así, como escenarios, pues los pensamos más como escenarios. Y encuentras también que dentro de las disonancias hay ciertas bellezas, ¿sabes? Que también está interesante explorar, ¿no? Entonces, pues como ven, siempre tratamos de dejar una estampa particular en cada pedal y que puede ser una herramienta útil para no solamente como pensar en la forma convencional de ser músicos, sino también somos músicos, compositores y recordar que también somos exploradores, ¿no? Claro, exploradores. Y que ese punto es bien importante porque ahorita que explican cada uno de los pedales, a lo mejor a la audiencia que va apenas comenzando, ¿sabes? Su primer guitarra y está explorando su primer efecto, pudiera decir así de, ah, eso puede ser intimidante. Sí, 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 sí. ¿Cómo lo abordan como para los que están apenas explorando cuál podría ser mi primer pedal? ¿Ustedes lo ven como que este pudiera ser o alguno de estos pudiera ser un primer pedal para alguien? ¿Cómo ven la marca esa aproximación? Yo nada más diría un comentario, sería como, es muy evidente que cuando los tocan, funciona. Ver a las personas cuando lo tocan es como, oh, sí, es algo que puedo usar. Claro. Pero esa es una característica, ¿no? ¿Cómo cubrimos eso? Sí, o sea, en ese aspecto, una cuestión que también hemos pensado bastante en el diseño de los pedales es que no sea una cuestión en la que presiones o empiezas a utilizar el pedal y no sabes necesariamente qué está pasando, ¿no? Sino que sí te puede llevar por un recorrido o te puede llevar a zonas que a lo mejor, sí, el fúsica tiene su oscilación, pero tiene una jugabilidad o una interacción muy musical o muy, este, hasta, podría decir, como amateur, ¿no? Hacia cómo puedes aproximarte al instrumento y con el pedal, ¿no? Entonces, esa cuestión sí nos parece muy importante en lo que hacemos. El fúsica inicialmente podía ser un pedal que pensábamos que a las personas les podía como parecer escandaloso o difícil como de integrar, pero inmediatamente encontraron como esa parte divertida, inclusive, del efecto, ¿no? Entonces, sí hay un proceso también como de meter al usuario poco a poco o meterlo también como a una interacción muy musical, ¿no? Ya. Otra duda. ¿Qué sucede primero? O sea, veo que tienen delays, fuzz, reverbs. ¿Sucede primero el decidir cómo ampliar el catálogo o sucede primero el tener un sonido en la cabeza y abordarlo? O sea, primero deciden qué tipo de pedal o más bien primero deciden el sonido que están buscando. Yo creo que sí ha evolucionado porque también una cosa mencionada acá es que tenemos una marca, somos diseñadores, pero también estamos aprendiendo a hacer, ¿no? Claro. Y dentro de este proceso también, sí, o sea, definitivamente a veces aparecen esas imágenes y esos sonidos como crudos de como algo que buscas y ya posteriormente dices, ah, pero déjame revisar porque pues que ya tenemos esto, ¿no? Entonces, sí, sí, definitivamente es una cosa que estamos trabajando continuamente. Ir aumentando el catálogo para hacer las cosas como este catálogo funcional, ¿no? Como también ver el pedal como una herramienta utilitaria para la guerra allá afuera, pero como también no lo podemos soltar como una herramienta utilitaria, ¿no? También surge como algo creativo. Entonces yo podría decir que es como, es un proceso circular. Ya. Antes de escuchar los pedales, sí nos gustaría como recalcar la importancia que tiene la marca hoy en día a nivel global, este, participando no solo en México. O sea, creo que eso es como algo que nos encanta, no solo de Paradox Effects, ya lo dije, sino de las marcas mexicanas que están haciendo cosas alrededor del mundo de la música y del mundo de la guitarra. Este, ¿cómo ha sucedido? O sea, como ese brinco al mercado internacional ha sido fortuito, lo han buscado, los han buscado ustedes, ¿cómo sucede? Pues ahí han sucedido ambas cosas. O sea, sí, sí creo que tuvo mucho que ver que en cierta medida la historia que tenemos de Frenillo con nuestras bandas y turear en Estados Unidos y hacer como una conexión con personas que quizás no esperábamos tenerla necesariamente. Creo que ese lado nos hizo como que fuera más natural el proceso y la cercanía, claro, de la frontera, pero que fuera más natural el proceso de pensar en lo internacional, ¿sabes? En donde, pues sí, justamente había a veces una respuesta que, digo, por el lado de las bandas, o sea, una respuesta que, pues era muy, muy grata, ¿no? Y decimos, ¿qué tal si esto también puede suceder con Paradox Effects, no? Sí hubo también una razón muy grande también en las redes sociales y que al estar tocando puertas con alguna que otra persona quisiera reseñas en Estados Unidos, creo que esa serie de elementos empezaron como a dar cabida a empezar a entrar al mercado en Estados Unidos o internacional, ¿no? Desde que, pues, nos compró un pedal ahí Noel Gallagher, el arquitecto, a que, pues, una tienda en Estados Unidos, pues, tuvo como una cercanía y también eso fue como un primer flechazo y no como también no quitando el dedo del renglón que, pues, tocáramos puertas, por ejemplo, con Premier Guitar o como con algunas revistas de ese tipo, ¿no? Y eso, pues, fue como un ciclo, un proceso que nos fue llevando de cosa en cosa, ¿no? Por ahí está también, logramos estar en este libro de Petal Crush también, ahí también, pues, hubo acercamiento con una de las personas que es autora del libro, que se encargaba de este canal que se llama Nobs Demos y igual, o sea, hubo acercamiento con él, le mandamos algunos pedales, hizo en algún momento un video de alguno de ellos, del Leonizer y, pues, tuvo como una muy buena respuesta hacia los pedales y los incluyó, ¿no? En el libro, entonces, sí, sí, sí creo que ha sido tanto la perspectiva de la marca como el tocar puertas y el que, este, pues, podamos tener ese acercamiento ya con previas experiencias, ¿no? Claro, y con estos grandes artistas, como lo menciona Noel Gallagher, que tiene un pedal de Paradox Effect, ¿ustedes, hay el contacto directo o ustedes se enteran? No, fue así como súper random. Yo creo que una de las cosas que mencionaría aquí también es como, yo soy una persona que trata de verlos de la manera como más humana posible y yo creo que tiene que ver también como que Paradox Effect siempre hemos tratado de buscarnos nosotros mismos con nuestro trabajo y eso te abre puertas, ¿no? Es una credencial, hacer un buen trabajo, hacer un buen trabajo creativo, te abre puertas automáticas, ¿no? A nosotros lo de Noel Gallagher nos llegó una orden, pues, con el nombre de Noel Gallagher y nosotros estábamos súper distraídos en el momento y pensamos que Noel Gallagher... No, pues, nosotros pensamos así como Noel Gallagher y, perdón si voy a decir un nombre por ahí, era como Juan Pérez o algo así en Inglaterra, ¿no? Entonces, como, ah, no es él. Entonces, como que ya después investigamos, vimos el serie escográfico y fue como, güey, o sea, Noel Gallagher nos compró. Entonces, como que yo resaltaría eso, ¿no? Como que cualquier... Yo creo que todos estamos como condicionados de cierta manera a ver estas como comparaciones de otras marcas, pero no entendemos que al querer hacer otra cosa que no somos, nos perdemos en el camino, ¿no? Entonces, Paradox Effect siempre hemos tenido como esta cosa de sabemos quiénes somos, estamos articulando un cierto lenguaje sónico con lo que hacemos y nos impulsamos eso, ¿no? Entonces, eso ha hecho que se acerquen Ops, que se acercan los de Petal Crush, que se acerquen en Japón, que se acerquen en China, que influencers o demo artists se hayan acercado para hacer cosas de nosotros. Entonces, yo sí lo resumo como, sí hay un acercamiento, pero a veces las puertas se abren solas cuando tú te entregas, pues, a la calidad de tu producto, ¿no? Eso es, o sea, el trabajo y la materialización creativa de los objetos o de las tecnologías, en este caso, el trabajo es un lenguaje universal, ¿no? Entonces, cuando llegan a Japón y empezamos a ver que empiezan a comprar más y más y decimos, güey, ¿cómo están en español los controles, no? Y pues, es que a lo mejor hay algo universal dentro del arte, ¿no? Que es como que sea lo que sea y estés donde estés, si ese objeto te evoca algo, va a ir funcionando, ¿no? Claro. Hay muchos retos todavía como empresa, pero yo creería que esa es una de las cosas más importantes, ¿no? Nuestra aparición en Petal Crush, Andy de Andy, que todo el mundo conoce a Andy, de Pro Guitar Shop. Hey, this is Andy Pro Pro Guitar Shop. This is my clean tone, ¿no? O sea, él hizo algo del futuro también, uno de los primeros pedazos y fue como... O sea, creo que lo más importante aquí es mencionar que ha sido la primera marca mexicana que ha estado ahí, ¿no? Y que también para nosotros tanto es un orgullo, pero para nosotros también es como, ¿por qué no ha pasado antes? Claro, claro. Entonces creo que hay que abrir las puertas también para decir como, acá en México no estamos solamente tratando de ser a lo que no somos. Hay una voz, hay una textura, hay una diferenciación y hay una idea detrás con mucha, mucha sustancia y mucha cultura, ¿no? Claro, claro. No, y creo que, o sea, pues cosas buenas le pasan a la gente que hace las cosas bien, ¿no? Y creo que ese es el caso de estos pedales. Y bueno, evidentemente de ustedes que están detrás de la conceptualización de ellos. Vamos a escucharlos. Antes de escucharlos, de esos cuatro que estamos viendo, ¿cuál sería de cada uno su favorito? Sé que todos son sus hijos, pero... Definitivamente el... Bueno, vamos a decir el Vita. ¿Por qué no? Yo, la verdad, sí, soy así medio celoso con decir uno, pero... O alguno con el que tengas como un vínculo de... Yo tengo un vínculo muy como primigenio, muy con el Fusical, ¿no? Que fueron nuestros primeros y es como un circuito muy sencillo, muy responsivo y muy como juguetón. Y ya ahorita hay otras máquinas, ¿no? Más complejas, pero siempre voy a tener un lugar especial en mi corazón. Va, pues vamos a escucharlos. Vamos. Seguimos. Más complejas. 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 Ahora vamos a poner un poco de oscilación ¡Gracias por ver! Y eso es el Fusical ¡Gracias por ver! Vamos a despedarle un poco ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!